...vicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Homicidio en San Ignacio. La policía se moviliza en busca del hombre que disparó a una persona luego de una discusión callejera. Accidente en el Plan 3000. Una vagoneta chocó a un minibus con pasajeros. El conductor se dio la fuga, pero la placa del vehículo quedó en el lugar. A la cárcel por accidente. El hombre que chocó a un trufi en la carretera al norte el domingo recibió detención preventiva de parte de un juez. Mujer abandonada. La dejaron en la clínica Buena Salud luego de ser atropellada. Tiene golpes en la cabeza y no porta sus documentos. Capturado por padres. Amenazaba con un arma blanca a estudiantes de la unidad educativa Virgen de Guadalupe. Fue entregado a la policía. Operativo de tránsito. Controlan que las motocicletas tengan sus documentos al día y que los conductores usen el casco de seguridad. Paro en el hospital El Bajío. Los trabajadores paralizaron sus actividades por 24 horas exigiendo el pago de sueldos adeudados. El Cinec en la mira. Diputados del MAS pedirán que la fiscalía investigue los presuntos hechos de corrupción en la compra de una clínica. El opositor Jorge Carlos Gutiérrez asegura que no encuentra irregularidades. Buscan la continuidad de Evo Morales. La CONALJUVE se reunirá en dos semanas en La Paz para definir los mecanismos que utilizarán para lograr la repostulación del presidente. Proceso de paz en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos iniciará el diálogo con la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador, el próximo 27 de octubre. El Ministerio de Trabajo estableció que este martes sea un día de azueto para las mujeres en su día. Señalarle que el decreto 55 quebrado 16 ha señalado que hoy 11 de octubre es un día de azueto para tanto público como privado. Todas las mujeres hoy pueden darse un descanso, pueden quedarse en su hogar, igual no le pueden descontar un solo centavo porque es con el 100% de su sueldo. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que estarían trabajando tanto en empresas públicas como privado a pesar de esta instructiva que ha sacado ya?